Soy Marco Antonio Aguilar Llores, un ciudadano como tú, honesto, de palabra, de trabajo y sobre todo de resultado. Nacido en Córdoba y orgulloso de mi región. Estoy convencido que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, pues es ahí donde hallamos la formación, los valores y el impulso necesario para salir adelante. Junto a mi esposa Blanca, he construido una familia unida y fuerte, en la que procuramos ser un ejemplo de vida para nuestros hijos Miranda y Marco. Ven conmigo, construyamos nuestro futuro.